Guadalupe, continuamos aquí en la avenida, la calzada de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, frente al multifamiliar 1C, que lamentablemente el pasado martes 19 de septiembre se derrumbó y donde aún se espera la recuperación de personas quizás con vida, o bien algunas personas que lamentablemente ya hayan felicido. Sin embargo, te comento que las historias de vida de todas estas personas se están durmiendo en la parte de atrás de esta colonia, la colonia de educación, donde una escuela primaria ha sido habilitada como albergue provisional. En este lugar hay alrededor de unas 80 personas quienes están viviendo en este lugar y quienes están padeciendo todas las carencias. Nosotros fuimos hasta este sitio y ahí platicamos con Diana Ortiz. Ella nos hace, digamos, la petición para que a su vez hagamos un llamado. No solo a la población, sino también a las autoridades de todo lo que falta en este lugar. Ellos están durmiendo, ellos dicen que están durmiendo en el suelo, ellos dicen que están padeciendo de todo. Pero mejor vamos a escuchar las peticiones de esta ama de casa, quien por cierto no puede regresar a su casa. ¿Por qué? Porque la orden es el desalo...